La infanta parida Envía a llamar al conde que viniese a la Susana El conde siendo llamado no tardó la su llegada Que me queredes mi vida, que me queredes mi alma Que toméis esta criatura y la deis a criar a un ama Ya la tomaba el buen conde en cantos de su capa Más de las alas saliendo con el buen rey se encontrará Que lleváis el buen conde en cantos de vuestra capa Unas almendras señor que son para una preñada Que debes de ellas ser conde para mi hija la infanta Perdone de vos el rey porque las traigo contadas Ellos en aquel esto estando La criatura lloraba Traidor me sois vos el conde Traidor me sois en mi casa Yo no soy traidor el rey Ni en mi linaje se halla Hermanos y primos tengo Los mejores de Granada Revolvió el manto al brazo Y arrancó de la su espada El conde por la criatura Retirose de la sala El rey decía prenderlo Mas nadie prenderlo osaba La infanta que luego llera Rencía tan grande y brava A una de las damas suyas Lo que era preguntaba Es que el rey señor al conde De traidor lo difamaba Porque en la su falda un niño Del palacio lo sacaba Creyendo que a vos señora El conde vos deshonrada Sale la infanta de prisa A donde su padre estaba Y la espada de la mano De presto se la quitara Diciendo oídme señor Una cosa que os contara El rey que la quería bien Que dije se le mandaba Mía es la criatura Mía es la criatura Que el conde señor llevaba Y el conde es mi marido Yo por tal lo publicaba El rey que aquello llera Triste y espantado estaba Por un cabo quería vengarse Y por otro no nosaba Y al final mejor consejo Como puerto se allegaba Con voz alta y amorosa Dijo que les perdonaba Mándales tomar las manos A un cardenal que allí estaba Y hacer bodas suntuosas De que todo el mundo lo daba Y así el pesar pasado Con gran gozo se tornaba Espero que os guste